Bueno, 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 bueno chavales, hoy os traigo una recopilación de buenos momentos que son de todo tipo Ya puede ser un momento risas o puede ser un momento fail, puede ser un momento en el que me hago una squad completa Puede ser un headshot tremendo, es de todo, es un vídeo entretenido de ver Así que nada chavales, ya me callo la boca y que empiece la fiesta Recuerda dejar un buen like si os gusta el vídeo al final, ya sabéis que ayuda un montón Y vamos con ello Tenemos esa pizca de suerte que se necesita, ¿vale? Porque obviamente, obviamente hay que jugar bien, pero hay que tener también un poquito de suerte O sea, si ya en las partidas de normal hay que tener siempre un poquito de suerte, ¿no? Un poquito, un poquito, un poquito, aunque sea bueno Pues solo contra el squad también, ¿no? Hay que tener esa pizquita de suerte de que, pues yo que sé, no te hagan ahí un bucaque en un momento Hola, ¿qué haces tú aquí? Puto bug de mierda, loco, que no me corre el personaje, tío ¿Quieres correr? ¿Quieres correr, vato? Hola, 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 vato No saltes, güey Me está toreando, ¿eh? Sabes que al final me van a matar, ¿eh? No Vale ¿Dónde? ¿Dónde vas tú tan rápido, loco? ¿Alguien más por aquí? Espérate que tengo el micro activado Al final me la voy a llevar ¿Qué viene? Ojo que sube, ¿eh? Para mí que va a subir, ¿no? ¿Cómo que? ¡Bum! Lo siento Joder, macho Queda uno ya, ¿eh? No, miradlo los pasos A la escalera, a la escalera No ¿Cómo? No, tío ¿Qué mierda es esta? ¿Qué mierda es esta, tío? No me jodas, loco Que me está saliendo buena partida, tío Que me está saliendo... No me jodas, loco Yo digo, buah Me ha matado el de la escalera O sea, el cuarto de la squad que quedaba ¿Sabes? Que iba a subir, no sé Me ha pillado por la escalera o algo Y me ha matado Y me mata desde Bitter Lake, tío Está... El telekill está demasiado, demasiado Se ve demasiado ahora, tío Se ve demasiado ahora, tío Qué asco, de verdad O sea, esta tarde estoy jugando Y ya me han matado como dos veces así Esta será la tercera ya En toda la tarde Antes no se veía tanto, tío Mucho asco, la verdad Mucho asco Quiero aclarar que este clip es antiguo Y que aunque veáis que tengo la misma camiseta Que tenía en el anterior clip Este clip ya es quizá como de hace un mes o así Por eso notaréis que Pues el micro no es el que tengo ahora Pero bueno, lo tenía por ahí guardado Y pues me apetecía enseñarlo Y diréis ¿Por qué crees en este tres plantas Y no en el otro? Pues para cambiar un poco, la verdad O sea, para cambiar un poco, ¿no? No tienen por qué, la verdad Caigo aquí Pues que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Como si caigo la gasolina ir de atrás No sé, da igual De todas formas aquí también hay gente Que es lo suyo Sacar algunas kills al principio Así que todo bien Todo bien, todo bien, todo bien Vamos a ver qué tal la partidita Vamos a ver si podemos hacer bastantes kills Este tío lo puedo matar, ok Lo peor es que no, o sea, lo peor es que caigo mal, tío Vale, hola Mira dónde has caído Has caído justo ahí Vale, a ver He caído un poco mal Dios, en nuestro edificio también hay fulgente Tengo una pistolita Bien, mola Sube, sube, tengo una vector Vale, fuera Tengo que levantar a este LOL Cuenta, 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 cuenta Mira, mira el compa Mira el compa, mira el compa suyo ¿Tengo uno aquí? Vuelve allá ¿Estás arriba? Joder No Te digo algo Él quería hacer team conmigo ¿Y eso? Él me estaba Él le pase Yo le pase las cosas A Chaqueta, en el lobby Y él comenzó cuando me vi Y comenzó a hacer parir Así como a la S Tú le das Y hace parir y paventos Como yo que ya lo quería matar Medio en el copetazo Ángel, ya no puedo confiar en ti Ya no eres el de antes ¿Ves? LOL Agárrate, señor Esa reporta Si Joder, a la luna va ¿Otro reporte? Lo va a revivir Lo va a revivir Lo he visto al otro Si, si, si Es que tengo 15 balas, tío Que siguen con el coche Es que creo que está cubierto Por una roca Algo así ¿Me la juro? ¿Vale? Mira quién es Ese del clan de Zodiac Que juega con Zodiac Esa gente Venga, pues todo fuera No te deja Vale Vale, perfecto La WM Si no tienen chaleco Es un gustito La verdad que sí El tío del hangar del fondo ¿Qué pasa contigo? Vale, perfecto Pensaba que iría El de blanco Del tirón Ah, míralo, míralo Uf, 84, eh 84 84 Vale No fallo No estoy fallando, eh Qué guay, tío Tío, le he dado Puto Dame esto Vale Yo creo que hay que rushear Esa cuate Porque están todos tocadísimos La verdad Son tres Pero es que están tocadísimos Oye, hay un muerto ahí Que me lo han quitado Que por algún lado Oye, aquí Ha venido alguien, ¿no? Bueno Es que no lo había tumbado Aquí creo que Ha venido alguien A matar A estos, eh Aparte de yo, claro Vale Parece que no Pues vamos al tuk-tuk Hay un bot por ahí No sé si está disparando A una persona real O... Míralo ahí Joder Cuántas balas le he tenido que meter Qué asco de mi 4 Eso no es un bot, eh Qué asco de mi 4 Por favor Pero sí Cuántas balas Es que es asquerosa esta arma, eh Esta arma es para que metas 400 tiros al rival Y no se muera, tío Es para eso, loco Está curando a su compa, eh Vale, lo acaba de levantar Y lo tiramos Uh, los dos fuera GG Los dos fuera Ya quedaban solo estos dos De esta squad Está nada Vale, vale 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 Voy a silenciarlo Porque ya sé que hay gente Se ha quedado bugueado Nadando ¿Lo habéis visto? ¿Qué mierda es esa? Vale No hay nadie campeando Parece Pero aquí hay alguien, eh Aquí hay alguien Sí que se ha escuchado el tío, ¿no? O sea Alguien tiene que haber aquí Vamos Sí o sí Digo yo Estaba bugueadísimo el tío ese Porque estaba nadando ¿Sabes? ¿Dónde estará este pavo? Si es que se ha escuchado hablando ¿No? Ah, míralo Míralo ¿Será ese? Estaba lejos Para que lo escuchara hablando ¿No? Uy, que me revienta casi Van a entrar, creo, eh Uno fuera Uff Nice Nice, 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 nice Muy nice Me está expecteando, eh Ya me van a reportar Yo creo, sinceramente Pero bueno Oye, ¿el que he matado del coche? Lol ¿Dónde está su cadáver? ¿Está aquí su cadáver? Hostia Buah, pues si me reportan aquí No me extrañaría ¿Sabes por qué? Porque creo que se ha bugueado mucho Porque cuando lo Creo, eh Porque cuando yo le he matado Le he matado aquí Aquí abajo Y creo que el cadáver era ese Espérate, espérate, espérate Ahora hay que cambiar de coche Aquí Uy, que lo lutea, que lo lutea ¡Ahí está! ¡Boom! Esto es lo bueno de esta escopeta Que tiene un alcance Que te quedas loco, eh No mames, tío Última que me picaba la nariz ¿Sabes? Estoy disparándome ahí Sí, pues como esté en la terraza Le puedo meter un headshot Me está dando Me está dando Me está dando Le he dado, le he dado Le he dado, eh Le he dado, eh ¡Boom! ¡Bitch! ¡Al suelo! Creo que veo bastante Uy Sí, 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 sí Un equipo mínimo Creo que soy el primero en caer Me parece Y tengo AK Delante Bien, 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 bien Vale, uno fuera Vale, bien Vale, otro fuera Perfecto Sí, sí, sí Lo estoy pillando sin arma aquí Hay que aprovechar Aprovecha el bug, ¿no? Como tú dices ¿Tienes arma ya? Quiero un eco Sí, sí Un eco Uy, espérate Vale, bien Un eco Necesito Usamos la izquierda Por la izquierda Por el hangar ¿Pero has luteado todo esto ya? Hay uno en el hangar Sí, sí, sí Ahora es el típico momento Que uno no tiene casco Y le vuelan Uf Tenemos gente en la casa Al lado, ¿eh? ¡No! ¡Joder! ¡Qué puntería! No, tío No Ese que va a tochetar ¿Sí? Sí, sí Toma Muchazo Uy Vaya mucha, loco Lo remato Lo remato Venga, afuera Por perro Por perro Ahora es lo malo Que me estoy quedando Sin balas Loco, pero fue que yo Salté del muro, loco Yo salté por el muro Y el coleguero Me dio allí En el ch... Mira el otro ahí Sí, sí, sí Lo vi, lo vi Lo vi ¿Me ha visto? Toma, muchazo Uy Ocho balas que tengo No me he quedado sin balas ¡Toma! ¡Dios! ¡Lol! No jodas que me he hecho eso No jodas Tengo miedo de la nada Tengo que pararlo Caminar también ¡Eh! ¿Qué vienen? ¡Ay! ¿Han escuchado mi llamada? ¡Uy! ¿Cuánto? ¡No! No, tío ¿Cuánto? No, tío Había hecho un destrozo ahí Loco No, a una bala, tío A una bala Al que me ha matado No me jodas, loco No me jodas, tío Con el destrozo Que había hecho ahí, tío ¿Qué hace este pavo, tío? Pensaba que era un bot, ¿eh? Creo que no es un bot Míralo, míralo, míralo No es un bot, creo, ¿eh? Os lo prometo que cree que no es un bot, ¿eh? Lo parece, pero cree que no es un bot, ¿eh? Míralo cómo se mueve Mira, mira, mira cómo rodea Está tan paranoiado Mira, 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 mira No es un bot, no es un bot, no es un bot, ¿eh? De una granada para que se cague ¿Qué hace? ¿Me ha disparado el coche? No, no, no lo mato, no lo mato No, no, no Uf, vale Uf ¿Sabe que estoy aquí? ¿Me ha visto? ¿Me ha visto o no? No, no Sí, vea cómo salta, vea cómo salta No me lo creo, tío ¡Brother, brother! Íntima no me da, ¿sabes? Con el boludo O sea, me la ha tirado bien en verdad, ¿no? Pero no me está dando Con ese tampoco me da Lool Míralo, míralo Mato perdido ¿Qué hago? ¿Lo mata a pollo? Va a matarlo a pollo A ver si puedo, claro Quizá el tío me mata, ¿sabes? ¿No sale el humo? He tirado dos ¿Solo sale el humo de uno? Como no entiendo Ese creo que es otro No, míralo, míralo No me ha visto, no me ha visto No me ha visto ella Lool, está a tope de meco, ¿eh? Lool, míralo No puede ser No puede ser No puede ser Tiene compañero, tiene compañero Tiene compañero, tiene compañero No me lo creo Escúchame que no es bot eso, ¿eh? Eso no es un bot Vamos a quedar Uf, no, no, no Me ha visto ya, me ha visto ya La roca, la roca, la roca No está la roca, no está la roca El otro creo que no será igual de meco, ¿eh? Pues tiene mucha suerte con este, ¿eh? No creo que sea igual de meco Vamos a ver si lo revive o qué hace Está ahí quieto el tío ¿Lo va a revivir? No me lo creo que lo vaya a revivir No me lo creo, ¿eh? ¡Ah, no! ¡Lo mata! No, 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 no Ese es mío, ese es mío Lo revive A ver qué hace, a ver qué hace A ver qué hace Se ha rayado, se ha rayado, se ha rayado Se ha rayado, se ha rayado mucho Hombre, le metí un mochazo que se ha quedado loco El otro se va arrastrando, ¿eh? Espérate que lo va a curar aún, ¿eh? Lo va a curar, lo va a curar, creo yo, y todo, ¿eh? Mira, 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 mira Voy a dejar que lo cure, voy a dejar que lo cure Lo tengo al punto de mira, ¿eh? Voy a dejar que lo cure, voy a dejar que lo cure Nooo, yo no, no te has curado O sea, le he dado un tiro en la cabeza Yo pensé que se había curado ¿Y si que ha hecho una bici ahí? Madre, no, 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 no What the fuck Eh, no, 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 ese tiene ahí Ah, no, ese es otro de arriba No, 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 vale, vale, nada, nada, nada Ese es otro de arriba Ah, no me da aquí, ¿no? ¿Creo? Uf Se ha complicado la cosa Creo que era ese Y no me queda ese Cuatro tiros en la cabeza que le tienes que dar, ¿eh? Cuatro tiros en la cabeza, tú Y ya me queda uno A ver, tengo 25 kills, pero son puro bot, ¿vale? O sea, soy oro con esta cuenta Que en verdad no están tan bajo Pero todos estos que me acabo de cargar ahora Sí que no eran bots Lo que pasa que Tío, ya habéis visto lo que hacían O sea, el segundo no lo quería matar Le he dado un tiro para asustarlo, ¿sabes? Porque le he dado primero uno en la cabeza Entonces el tío se ha tirado para atrás Y cuando estaba aquí digo Vale, pues se habrá curado Se habrá curado Pues que no se ha dignado ni a curarse Se ha tirado para atrás Ni se ha curado ni nada Y ha ido a revivir a su compañero Cuando yo estaba por ahí, o sea Una gente muy mala Y luego pensaba que tenía Imo del de la bici Porque, o sea, pensaba que se había bajado Y me ha empezado a dar el de la bici Pero no, era el que estaba más arriba, ¿sabes? Porque digo No puede ser que te bajes tan rápido de la bici Y tan rápido me estés dando Y tan bien, ¿sabes? No, no, no Pero era el de arriba Que no lo había visto yo antes Obviamente tenía que enseñaros un momento Donde me cargo a un hacker Y de alguna manera que esté guapa Pues la verdad es que este momento Es de mis preferidos sin duda Porque le cae un deleteo muy bestia Y para la gente que diga Eh, pero ¿por qué le llaman hacker? ¿O por qué tú crees que lleva chetos? Pues simplemente Cae rápido con el paracaídas al principio, ¿vale? Le cae como una bala Ese es un cheto que ahora ya parece Que lo han parchado más y tal Porque ya no se ve Pero sí que es cierto Que hace un par de actualizaciones Se veía mucho Este cheto de, pues Caer súper rápido con el paracaídas Y claro, tienes ventaja Porque puedes obtener armas Y todo eso antes, ¿no? Pues vais a ver la que le cae Esta kill de verdad Que yo creo que vale la pena Verla en cámara lenta Porque si a ti te matan así Te quedas en plan Pero, pero ¿cómo no? Se ha salido de la habitación Y le he metido un headshot Que es que se ha quedado loco Y probablemente el tío quizá No lo sé Quizá me ha reportado De la forma en que lo he matado, ¿no? Porque como él está usando chetos Ya lo habéis visto Como caída de rápido con el paracaídas Si ve a alguien que lo mata así Pues seguramente se piense Que también es como él Que está usando hack, ¿no? Pero fíjate El headshot que le cae Obviamente es un headshot sin querer Yo no buscaba ese headshot, ¿no? Pero, pero Un deleteo Tremendo Como si yo iba a ir por la derecha Están poniendo cienes aquí Hola Se roba la kill Uy Se le he podido robar una Sí, sí Vale, bien Pasos Está abajo el tío, ¿no? Sí, está abajo, está abajo Vale, bien Vale Me falta un casco, ¿no? Ah, he fallado He fallado ahí mucho, tío Uf Ese le podría haber endiñado Un escopetazo, ¿eh? Ahora, ahora, ahora Ahora sí El tres plantas, ¿no? Seguramente Venga, va Vale, pasos Fuera, fuera, fuera Está chola del mono, ¿eh? Está chola de... Madre mía Oye, ese tiro Y me la dejó pise entre el pecho Sí, 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 ¿eh? Te has hecho el salto del tigre ahí Pues... Si puedo confiar el drop Vaya, estaría de lujo, la verdad Espérate que no haya nadie aquí campeando Estoy escuchando vehículo, Ángel Vamos para la casa Sí, sí, viene, viene He escopiado los tiros ahí No, 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 no Sando, sando, sando Vale Uf Guau La que se llevó es... Ojo, paso, 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 paso Eh, atrás, atrás Lol, ¿qué hace tomando...? ¿Y este? ¿Qué hace? ¿Y este? ¿Y este? ¿Salió loco? Vamos Mira la gasolina Lol, no, por detrás Esos, esos Esos maneras ya no fallan con Tero Sí, ¿eh? Siempre te dan Ahora nos encargamos de ellos Ahí se van Vale, ese está afuera Me he atropellado, afuera Sí, se va Ay, menos que a otro, ¿no? Del loco Fuera, fuera, fuera Todos los lados Hay uno en 60, loco De 60 me remató Joder, macho, tío Sí, hay más allá arriba En 120 Loco, pero Tú tienes una puntería Con ese copo de cámara Si fuera yo Quedan cuatro Y ya pueden estar allá arriba Porque si no... Bueno, vienen Ojo, esa granada Joder Jeje Jeje No explotó Así No 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 Casi, casi, loco No se ha complicado No se ha complicado Míralo, míralo Y salen todos por ahí De arriba del monte, loco ¿Sabes, eh? Hay gente al otro lado Viene coche, viene coche Viene coche Tiene mocha Tiene mocha, tiene mocha Tiene mocha Uf, que buena Buena Bueno chavales Pues hasta aquí la recopilación Os voy a poner el último clip Que es de esta misma partida Que estáis viendo Espero que haya estado A la altura Las jugadas que habéis visto ¿No? Los momentos Espero que os hayan entretenido Que era... Que fuera lo que Vosotros esperabais Y lo que os digo Os voy a dejar el último momento Ya que está tremendo No os voy a hacer ningún spoiler Verlo vosotros mismos Y recordaros que Pues apoyáis el vídeo Si os ha gustado Para que yo intente Traer mejor material al canal Dicho esto Disfrutad del último clip Y nos vemos en el siguiente vídeo O directo chavales Chao Nananananananana Nananananana Nananananana Míralo Atraviesa las paredes Ay, casi lo pone el tiro Yo hice solo un tiro Está ahí metido La rata, tío Sí, sí Denuncian a los que mataron Vale, vea otro ¿Eh, Kuru? Está vigilando a este Lechugone Aquí en 2-10 De hecho son dos Joder, macho Uy, la granada Suben ya de allá Sí, sí, sí Matalo, matalo, matalo Muévete, muévete Muévete que este No me voy a venir Ahí viene, ahí viene, ahí viene Buena Fuera Hay otro, ¿no? Sí Viene más Sí, sabe Si sube Si sube Ya sabe lo que hay Que no me joda Sí, me tira Sí, en serio Se remata con eso, creo No, no Ahí está Me remata Me remata Por pringao Por pringao Chaval Buenísima, Turo Buenísima Para que aprendan No rematar el crack No remata No es Está No remata No remata No remata